Ahora sí, muy buena gente, semplural a todos, en el lugar, el mundo, donde estés, ánimo, fuerza, esto también pasará, este es un vídeo corto que me ha reencontrado con mi bicicletita La Aero, que tenía muchas ganas ya de salir al maravilloso puerto de Los Blancares, aquí donde estoy, vídeo corto y solamente quería decir que ya estoy de vuelta, estoy de vuelta, muchísima gente me preguntó por Instagram, por mi canal de YouTube, Julián, ¿dónde estás? Julián, ¿qué pasa con tus vídeos? Julián, queremos vídeos de natación, sé que siempre quieren vídeos de natación, estuve liado trabajando, muy, muy, muy ocupado y realmente me encantó, saben que he hecho un campamento de triatlón aquí en Sierra Nevada, que fue espectacular, que le llamamos atléticamente porque hicimos, bueno, psicología deportiva y más allá de la psicología, no me quiero liar, simplemente que eso ya pasó, estoy escribiendo cosillas interesantes, muy interesantes, para poder compartir con todos vosotros lo que compartí con la gente que asistió al campamento, decirles que estoy de vuelta, que empiezo de vuelta con los vídeos, que empiezo con vídeos de natación, aparte de bicicleta, de natación, hemos vuelto a la piscina y que ya estoy, así que gracias por aguantarme y lo que dije al principio, en el lugar del mundo donde estés, ánimo.